Bienvenidos a otro encuentro en la pulpería. Hoy hablaremos sobre un grupo que se forma en 1958 en la ciudad de Paysandú. Contaba con seis miembros e inicialmente se autodenominaron Blue Kings o Reyes Azules y luego adotaron el nombre de Iracundos, idea de Leo Barnes, cuando ingresaron a la disquería RCA Vito. Eran ellos Eduardo Franco como vocalista, compositor y arreglador. Juan Carlos Velázquez, director, baterista y arreglador. Leonardo Franco estaba en primera guitarra y en segunda guitarra Juan Bosco Zavalli. Hugo Burgueño, bajo electrónico y coro y Jesús María Febro, en teclado. Así estaban conformados los seis miembros originales de la agrupación. Para 1986 el grupo había alcanzado fama mundial. En ese año Hugo Burgueño se separa del grupo causando un daño irreparable a quienes estaban unidos hacía 25 años, quebrando la unidad de la amistad en la banda. El primero de febrero de 1989 fallece Eduardo Franco y Jorge Gato, que nacía parte de la agrupación Frutilla de San José, es el nuevo vocalista. En agosto del 2003 fallece Jesús María Febro y en diciembre del 2015 muere Leonardo Franco León, tras un ataque cardíaco en Guatemala. Tal vez esta pequeña historia ustedes ya la saben. Pero nosotros invitamos a una persona que conoció a Eduardo Franco y a los iracundos casi en su intimidad. Es uno de los fans admirador, apasionado de ellos. Y él dice ser un fanático, como ustedes seguramente lo van a poder comprobar durante el programa. Es una persona a la cual le tengo mucho cariño y respeto, porque gracias a él y Rodolfo Techera, en 1990 me invitan a participar con mis pinturas en el programa de Canal 5 Americando. Y gracias a ellos, desde entonces, jamás dejé mis pinceles. Numen, es un placer recibirte y agradecerte por tu visita acá a La Pulpería. Muchas gracias. Para mí, no tengo palabras para decir. Y la emoción que siento de estar contigo y con Gerardo acá. Bueno, Numen, contame un poco de tu comienzo, tu amistad con Eduardo y con todo el grupo de los iracundos. Que queremos, la historia de los iracundos, muchas personas o casi todo el mundo sabe algo, ¿verdad? Pero nosotros nos queremos enfocar directo en tu amistad con ellos. Bueno, mirá, Juan Carlos, yo no te puedo decir la fecha exacta, porque yo estoy veterano y hace tantos años ya yo era un gurí cuando tuve mi primer contacto con los iracundos. Se trataba de terminar las obras del liceo de Belloñón, en el departamento de Artiga, liceo al que yo concurría. Y estaba difícil la cosa, no sé si de parte de gobierno o de quién, pero no se llegaba a concretar las cosas. Y este aquí que yo reía mucho literatura de Argentina, porque somos hermanos con Argentina. Está Montecasorio y está Belloñón, y del otro lado Bar de Coray, Brasil. Y yo leía muchas cosas de Argentina. Y la finalita de mi abuela, que me crió, tenía familiares, el Montecasero en Argentina. Y por ahí me entero, no me acuerdo cómo, sinceramente, que los iracundos venían a Montecasero a actuar. Andaba en una gira por la provincia de Corrientes y iban a pasar por el Montecasero. Entonces empecé a buscar vínculos como para llegar a hablar con ellos. Y gracias a un argentino, que no me acuerdo el nombre ahora, porque hace tantos años yo, yo era un gurí, yo era un gurí. Ahora tengo que 70 años casi. Era un chiquirín. Sé que al final concreté un teléfono para hablar con el ciracundo. Y hablé, juntamente con Cacho Valdés, que era un cordobés argentino, apoderado de ciracundo. Hablé con él y le expliqué toda la problemática. Y él me hizo hablar con Eduardo. Y hablé con Eduardo. El primer contacto con Eduardo fue ese, a través de Cacho Valdés. Les conté que vivíamos la temática esa de que teníamos que terminar las obras y necesitábamos un fondo para seguir comprando material, para seguir haciendo el liceo, para terminarlo, para finalizarlo, que sea mucha falta. Y no teníamos dónde ir. O sea, no ser en ese liceo no teníamos dónde ir. Y entonces ellos me empezaron una escala de actuaciones de ellos. Donde iban a pasar. Y justo venían por Montecasero, frente a Bellañón, del otro lado del río Uruguay, a hacer la notación un fin de semana. Y yo digo, bueno, esta es la gran oportunidad de la vida de hacer contacto directo con ellos. Hablar directamente con ellos y traerlos acá, a Bellañón. Y entonces ya les planteé la idea. Y me dijeron que podía ser, que podía ser, pero que me iban a contestar. Pero yo quedé muy entusiasmado, viste. Quedé muy entusiasmado y empecé a pelear por eso. Empecé a pelear. El señor Inillis, que era dueño del Cine Teatro Norte de Bellañón, un cine teatro muy importante, que traía cantantes famosos, pasaba películas preciosas, y muy concurrido más que en esa época. La gente iba mucho al cine, porque la televisión casi que no asistía. Entonces, hablé con él. Y Teresita Inillis, la hija de él, era compañera del liceo mía. Fanática del silacundo como yo. Se entusiasmó cuando le planteé el problema. Me llevó a hablar con el padre. Y le planteó la posibilidad de traer los silacundos al Cine Teatro Norte para hacer una o dos actuaciones y recabar fondos de ahí. Bueno, tuve el cambio anteriormente con Cacho Valdés, con Eduardo, con Juan Carlos. Hicimos los primeros contactos. Y se planteó la gran posibilidad de que sí, que había el 90% de posibilidad que actuación. No hay puente entre Belloñón y Montecasero. Y les planteé a ellos que lo que había eran lanchones, que llevaban gente desde la gente, día a día, entre Belloñón y Montecasero, y Montecasero y Belloñón. La final, mamá iba a Montecasero a comprar cosas. Entonces decidimos escoger el lanchón más grande que hubiese para poder traerlo con los instrumentos y con todas las cosas de ellos, a Belloñón. Y un camión que les esperaba en el puerto, en el puerto de Belloñón, iba a cargar las cosas al camión y del camión al Cine Teatro Norte. Bueno, se marcó la fecha, que en este momento, si digo, te miento, porque hace tanto tiempo ya son. Me acuerdo que era verano, sí, sí, me acuerdo. Y se ataron los vínculos con Cacho Valdés, con Eduardo y con Leonardo. Y hicimos la tratativa todo. Se concretó la avenida a Belloñón, al Cine Teatro Norte primero. Y actuaron en el Cine Teatro Norte, lleno de gente, lleno de gente, hasta el tope. Y después, la segunda atracción fue para el Liceo de Belloñón. No me olvido nunca más de eso, porque yo fui uno de los primeros que vino a esperarlos. Por eso es que llegaban a las 7 de la tarde, o a las 8 más o menos, entre 7 y 8 de la tarde. Yo llegué a las 3 de las tardes, estaba sentado y esperando. Estaba esperando ya. Porque no lo podía querer. Además era fanático de ellos. Pero a partir de ese momento, ¿sigue tu amistad con ellos? ¿O pasás un tiempo sin verlos? No, 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 no. Sigue. Sigue porque yo tuve una hermana que se casó con un sargento del octavo de Paisandú. Se llamaba Arruda, Juan Arruda se llamaba. Y yo vine a Paisandú a visitar a mi hermano. Y para verme con el sinacondo, no, para encontrarme con ellos, no. Y ahí nació la amistad. Ahí nació la verdadera amistad. Porque Franco siempre fue muy, muy, muy fiel, muy leal, muy abierto, muy humilde, muy gente. Todos ellos, todos ellos. Y ahí sí está amistad, no solo con ellos, sino hasta con la familia de él y todo. Con la familia. Yo me quedaba en la casa de Eduardo y en la casa de Don Leonardo y en la Violeta Sáenz de Franco. Me quedaba en la casa de ellos. Dormía en la cama de Eduardo. Comía con ellos. Cenaba, almorzaba, tomaba el café, salía a caminar con ellos. Y visitaba a los otros sinacondos en la casa de ellos. Que todos vivían medio cerca. Claro. Eran todos vecinos y amigos, compañeros tuyos, compañeros tuyos además. Ahí que comencé a convivir conocer a Kondo y hacer, ¿cómo te voy a decir? Acercarme a ellos y ser amigo de ellos. Cada vez que salía un disco de ellos te enviaban... Me enviaban, me lo enviaban de regalo. Me lo enviaban de regalo. Discos dedicados. ¿Cómo hacías tú para hacer los contratos con ellos? ¿Qué hacías acá? ¿Charlabas con algún presidente de la Comisión de Comisiones? Con los escenarios de los clubes y ellos me mandaban los contratos. Se hacían firmar los contratos y se los mandaban de vuelta. Y Cacho Valdés era apoderado de ellos. Ah, Cacho Valdés era apoderado. Que Dios acababa con ellos. Que Dios acababa con ellos. Numen, y en aquellos años, hablamos acá, empezó una vida ya por el 80, más o menos, 80 y algo. Sí, sí, sí. ¿Era muy caro traer los sinacondos? No, no era tanto. Los sinacondos eran caros. Los sinacondos no eran tan caros. Porque aprovechaban los sinacondos actuaban en otros lugares más cerca. Por ejemplo, los sinacondos venían a Paysandú. De Paysandú venían a Río Negro. De Río Negro a San José. De San José, Montevideo. Montevideo a La Valleja. La Valleja, acá, a Cerro Largo, Mero. Y de Mero venían a Río Blanco. Casi siempre era Mero, Río Blanco, Río Blanco, Mero. Y acá en Río Blanco, ¿te recordás más o menos en qué lugares actuaron? ¿Cuántas veces? En el Cujo Industrial. En el Club Unión, que me acuerdo, de los pocos que me acuerdo, el Dordito Fares, que fue de los últimos que me contrató con el Cicacondo, dos veces traje la Unión. Sí. A la escuela como trajo cuatro veces. Al gimnasio municipal lo traje yo, por cuenta a mí, de Neni, mi ex compañera. Lo trajimos nosotros, yo y Neni lo trajimos, al Club Escuela Industrial. Al gimnasio, al Club Limar, Vitorino Vázquez estaba todavía. A través de Vitorino Vázquez también. Al Club Olimar y Artigas. ¿Y a Chabarón también? A Chabarón también. Al Club Chayeral, al Club Chabarense, al gimnasio municipal, a todos los lugares. siempre colmado de público. Siempre lleno, siempre lleno, siempre lleno. El Canario Martínez, gran cantor y gran amigo, cantó con el Cicacondo una vez en el gimnasio municipal de Chabarón. En la época que el Canario estaría con prisma más. El Canario cantaba con prisma, una barbaridad cantaba, un disparate como cantaba. Y cantaba canciones del Cicacondo también, que a los presidios le gustaba mucho. Hasta el día de hoy. Hasta hoy. En el Calle Heral quedaba gente afuera cuando venían. Vieron dos veces. Nunca me olvido que al final de Villanueva de Sarabia estuvo presente la segunda vez que vino al Cicacondo y él me pidió que le presentara a Franco que quería saludarlo personalmente, estar con él. Y se fotografiaron abrazados juntos los dos. Tenemos muchas cosas de la guardada acá. Un traje regalado por doña Violeta Sáñez de Franco, mi hermeña, mi abuela, mi hermana y don Leonardo Franco Sáñez, el padre de Eduardo. Un día estábamos charlando en el iven de la casa de ellos y tomando más de dulce y veo el órgano que Franco trajo de Londres. De Londres trajo un órgano. Y tenía una fotografía muy bonita donde aparecía con un traje muy bonito y muy vistoso junto con los sinacundos actuando en Italia. Y yo le pregunté si existía ese traje todavía, si tenían. Si sí. Dice que solamente está acá en casa. No tenemos bravo en el ropa de Eduardo. Nos pusimos a charlar y después en el momento de la cena yo le dije que el sueño mío era tener ropa de Eduardo en casa. Aunque fuese una camisa, un pantalón, una corbata o algo. Me regalaron el traje. La corbata, la camisa, el chaleco y el pantalón. Filmado por ellos. La camisa casi que no se ve en la firma ya de tanto tiempo. Casi que borroleado por el tiempo. Mi gran amigo Massimo Ramón tiene la corbata que fue lo único que saqué yo del conjunto que me regaló la madre de Eduardo Franco y se lo regalé a él por todo lo que hace él por el sinacundo y por el respeto y la amistad que tengo con él. Al año de la muerte de Franco en la intendencia de Paysandú se organizó un concurso de un poema dedicado a la muerte de él, ¿verdad? Podría ser un poema o una canción o una poesía algo que recordase de Eduardo Franco. Ahí está. Y ahí tú participaste. Participé. Yo escribí cuando trabajaba en la Marina con mi hermano Carolina con Sergio Cuitiño y tantos otros. Un día les dije que le iba a hacer un poema para intervenir en ese concurso para homenajear a Eduardo y me puse a escribir por la noche escribía de rato hasta que un día quedó más o menos armado le mostré Caroro le gustó mucho le mostré Cuitiño y le dije pero negro ya tenía que mandar para Paysandú eso ¿qué está esperando? Tenés que mandar cuanto antes tenés que mandar para Paysandú eso. Entonces escribí para ser limpio se lo mandé a Jorge Washington la reñaga para que lo viese si era posible que ese poema fuese leído públicamente ante el pueblo de Paysandú sin ningún problema que estaba todo perfecto que iba a tomar parte del concurso públicamente ante todo el pueblo de Paysandú vino la invitación para concluir Luisito Bandera que era guarda de la aduana y tenía camioneta nos llevó a Paysandú la camioneta lo gasto todo pago por Jorge la reñaga llegamos a Paysandú estaba con Carlos López animando el festival animando el festival de Paysandú había folclore había todo orquesta de argentina artistas de todos lados y cuando llegó el momento de la poesía había dos trénomas una de Ecuador una de Bolivia y la otra era la mía el maestro de ceremonia que era a su vez el apoderado de Siracundo en ese momento me llamó arriba del escenario me nombró y me hizo leer el poema el público que estaba sentado se puso a pie y todo Paysandú gritó río branco río branco río branco y yo me emocioné mucho hubo un paréntesis de la atracción de los artistas y fue el jurado ahí se hizo el jurado el tema ganador si era canción si era poesía qué iba a hacer y se decidió que era poesía digo bueno acá está el tercer lugar y resulta que cuando menos espero el tema ganador de río branco cerro largo fulano y tal no podía querer no podía querer que me disculpe la evidencia no podía querer fue invitado a subir de Siracundo me recibieron había plata para el premio y yo le dije a don Jorge la arañaga dije señor intendente de Paisandú yo no vine por dinero yo no vine por ganancia vine por Eduardo por los Siracundos por el cariño y el respeto que les tengo esto no me corresponde a mí no corresponde a algún yo que sé algún centro cultural de acá alguna escuela algún comedor a alguien del Paisandú que lo precise no yo sírvanse como yo el respeto y se lo devolví y pasándome los días de pie tú que conoces mi tragedia amigo mi corazón es un mundo gris sin ilusión cada noche mía sin tu amor donde nadie pueda ver tira las penas y el dolor a las olas del mar y la gente se arrimaba a ellos para pedir autógrafos y eso sí, sí, en todo momento la gente pedía autógrafos quería tocarlos quería agarrarlos quería estar junto a ellos en el animal fue lo mismo también cuando les traje el animal fue imponente en el animal tuvo a tope de tope a tope de tope a tope en la reunión fue lo mismo también donde Eduardo me dedica el tema chiquilina que era el tema favorito mío de Siracundo como el tema y me quedé en el bar dice el de grito Rubén con mucho cariño y me quedé en el bar me hizo llorar me hizo llorar fue una emoción muy grande Eduardo Fares era el presidente de Cluñón actuaron primero en el gimnasio municipal a beneficio mío actuación mía llevada por mí exclusivamente en el gimnasio municipal de tope a tope y de ahí salimos y vinimos para el Cluñón actuaron de tope a tope mucha gente me hizo llorar también cuando Eduardo Franco muere lo vemos a Jorge Gato como vocalista si porque fue así como fue Jorge Gato era cantor del grupo Frutilla de San José pero tenía mucha similitud con la voz de Edvardito y cantaba temas de Edvardito también y cuando Eduardo quedó muy mal y se estaba muy enfermo internado y entonces decidieron junto con Dana de traer a Jorge a Jorge Gato porque según Dana era la voz que más se asemejaba a la de Eduardo esa es la verdad y lo traje yo amén de haber tenido Eduardo Franco Dios y el destino que hicieron que yo trajese más de una vez acá a Jorge Gato con los ciracundos cantaron en el gimnasio municipal no quiero mentirte creo que en nuestro lugar fue la escuela o en la unión uno de esos dos Sergio Eduardo Franco estuvo en el club de unión también traído por Eduardo Farré y por mí y tuvieron en el club de tres barrios único única vez que los ciracundos estuvieron presente en el club de tres barrios el grupo juvenil los ciracundos con la voz del hijo de Eduardo Franco que a posteriori fue cantor también de los ciracundos hicieron una gira por América del Sur con él los regalos especiales son de Las Vegas todo en comunicación visual lonas impresas adhesivos sublimación bordados banners y mucho más en calle Virreya Redondo Casi Jerónimo Paseiro Río Branco Las Vegas personalizando regalos especiales Numen a todos los que participan en el programa nuestro acá de la pulpería les hacemos un pequeño obsequio de Las Vegas bueno y te lo queríamos hacer llegar hermano Juan Carlos y hermano Gerardo les agradezco profundamente por favor y cumple felicidad felicidad porque se ocupan tanto de mi chiquilina abrázame y verás voy a pedirte a pedirte perdóname perdóname como borrar en estas páginas en alma la vida es así bueno Numen para nosotros ha sido un gran placer que nos visitaras que nos contaras un poco de esa historia que sé que tendríamos para mucho rato pero infelizmente el programa es corto y te agradezco mucho y que no me corresponde esta emoción y que no me corresponde esta emoción inmensa pero si la cunda siempre fue la mis hermanos y seguirán siendo le gusta que le guste por eso pido perdón a vos y a la audiencia por la emoción esto no es teatro esto es emoción pura que sale de mi corazón con todo respeto amigos muchas gracias por estar junto a nosotros en un nuevo programa los invitamos al próximo miércoles en otro encuentro en la pulpería gracias a todos y y miércoles y miércoles